Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Muy buena tarde, iniciamos esto de Zona de Confort. No hace falta ir a un gimnasio o practicar un deporte para tener una vida más activa. En la rutina misma podemos mover el cuerpo y mejorar nuestra calidad de vida. Nada mejor que la actividad física y placentera a la vez. La actividad física ayuda a mantener el peso, nivelar la glucosa, el colesterol, mejorar la circulación y oxigenar todo nuestro cuerpo y mente. Además, esto nos permitirá mejorar nuestro aspecto exterior y por lo tanto aumentar nuestra autoestima. Pero aún sabiendo todos los beneficios que nos trae el realizar ejercicios y tener una vida activa, muchas personas siguen poniendo excusas para no hacerlo. Luego de que te contemos todo el ejercicio que puedes hacer sin siquiera plantearte mucho esfuerzo ni tiempo, las excusas ya no servirán de nada. ¿Cómo empezar a ser más activo? Lo primero es tomar la decisión real de empezar a hacer ejercicios diariamente para tener una vida más activa. Una vez convencido de que eso es lo que quieres, acude a tu médico para hacerte un chequeo general y que te dé algunas indicaciones de modo de poder estar seguros de qué tipo de actividad es la mejor para ti. Cuando el médico te dé el visto bueno, es hora de poner en práctica los siguientes consejos, ya que comenzar una rutina abandonada desde hace mucho tiempo puede resultar algo difícil y hasta más agotador que el ejercicio mismo. Lo principal es comenzar poco a poco, haciendo actividades cotidianas como dejar el auto a varias cuadras del centro comercial, ir caminándose las compras diarias o visitar a un amigo que vive a pocas cuadras sin utilizar el automóvil. Si optas por las caminatas, lo ideal es comenzar por unas cortas de 10 minutos, luego pasar a 15 y luego a 20 y así sucesivamente hasta llegar a la hora, dependiendo del tiempo que dispongas. Pronto notarás que puedes caminar más y más y te sentirás mucho más activo y habrás comenzado a disfrutar de ese momento. Si no te gusta caminar, puedes optar por pequeños trotes de 5 minutos o algunas cuadras e ir aumentando el trayecto poco a poco, pero antes camina unas 2 semanas para ir calentando los músculos. También es una buena opción el baile, para ello solo hay que acercarse a una academia y optar por el horario que mejor se adecue a tu rutina. En la actualidad, muchas academias dan diferentes ritmos a personas más grandes y en varios horarios durante el día. Una actividad muy completa, ya que participan todos los músculos del cuerpo, es la natación. Incluso si no sabes nadar, puedes acudir a una academia en donde personal profesional pueda ayudarte a comenzar a practicar este gran deporte. Si el problema radica en que no te gusta realizar actividad, solo invita a tu pareja, a algún amigo, a tus hijos, un vecino, compañero o quien sea que se anime a acompañarte. Además de realizar ejercicio, pronto se verán fortalecidas las relaciones con este cómplice de actividades. No olvides que el objetivo principal del ejercicio es beneficiar al cuerpo y no lastimarlo. Para ello, utiliza la ropa adecuada para realizar la actividad elegida. El calzado es lo más importante. Debe ser cómodo y utilizarse siempre con medias que se ajusten bien a los pies. Dedicar tiempo a la actividad física. Lo ideal es realizar cualquiera de estas actividades por lo menos tres veces a la semana y verás cómo con el tiempo te sentirás más activo. Si la excusa es que no tienes el tiempo suficiente, no será válida, ya que puedes hacer pequeños ejercicios mientras realizas tus actividades diarias. Por ejemplo, utiliza escaleras en lugar del ascensor, ve caminando a realizar pequeños recados, arregla tu jardín, lava el auto en lugar de llevarlo al auto lavado, y así una infinidad de actividades que por diversas razones no hacemos nosotros mismos y que también son buenos ejercicios. Si no cuentas con 30 minutos diarios para hacer ejercicios tres veces por semana, opta por realizar 10 minutos al día. Lo que importa es no cortar la rutina. También puedes ir cambiando los ejercicios para que sea más divertido. Durante la semana puedes salir a caminar o correr, y los fines de semana andar en bicicleta, pasear en algún parque cercano a tu casa, salir a bailar, etc. Después de varias semanas de haber comenzado este plan de ejercicios, notarás muchos cambios en tu cuerpo. Te sentirás mucho más vital, joven y con una personalidad más positiva. Zona de reflexión Todos tenemos miedo a algo, y en el ámbito laboral son obstáculos que nos impiden crecer y progresar. Es importante identificar cuáles son como un primer paso para superarlos. ¿Cuánto tiempo llevas posponiendo algo porque tienes miedo? A lo mejor tu trabajo no te gusta y querrías un puesto de mayor responsabilidad, o cambiar de trayectoria profesional o empezar tu propio negocio. Puede que quieras cambiar a otro tipo de situación no relacionada con tu trabajo, pero no te atreves, te da miedo, ¿verdad? Así que te pones todo tipo de excusas para posponer lo que quieres o simplemente para no hacerlo. Todos tenemos excusas y miedos a los que, a veces, permitimos jugar un papel importante en nuestra vida. Los conocidos, sí, pero soy muy joven, o muy mayor, o no tengo suficiente experiencia, es demasiado tarde, ¿cómo voy a cambiar de idea ahora? ¿No voy a tirar por la borda todos los años de estudio? Puedes encontrar todas las excusas que quieras, excusas que te facilitan no tener que abandonar lo conocido, no tener que probar nada nuevo, pero que suponen un obstáculo a la hora de conseguir tus objetivos y sueños. Si el trabajo que haces no es lo que quieres, eso significa que pasas al menos 8 horas al día haciendo algo que no te gusta, en un sitio que no te gusta, y sintiéndote culpable porque te gustaría estar haciendo otra cosa y no das lo mejor de ti mismo. Y si hablamos de otros aspectos de tu vida, igual, te pasas sufriendo la mayor parte del tiempo, ¿no te parece que ya es suficiente? Si realmente quieres hacer algo al respecto, es hora de dejar de quejarte y de ponerte manos a la obra. Por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo, pero tu destino está en saber encontrar la oportunidad en estas circunstancias. Al final, las excusas no son más que miedo, y el primer paso a dar es identificar qué es lo que verdaderamente te asusta. A continuación te vamos a nombrar algunos de los miedos más comunes. El miedo a los cambios A casi nadie le gustan los cambios y mucha gente prefiere olvidarse de lo que realmente quiere antes que enfrentarse a cualquier tipo de cambio. Sin embargo, los cambios no tienen por qué ser para mal, al contrario, te pueden traer muchas cosas buenas. Seguro recordarás alguna ocasión en que un cambio fue para bien. Por otro lado, los seres humanos nos adaptamos prácticamente a todo, y es algo a tener siempre en cuenta, que nos adaptamos a las cosas nuevas y empezamos a considerarlas normales en poco tiempo. Otro miedo es a lo desconocido. A veces es difícil enfrentarse a lo desconocido, con el resultado de que prefieres quedarte como estás, aunque no seas feliz. Es a lo que estás acostumbrado, lo que conoces, lo que puedes manejar y lo que es más fácil que atreverse a dar el salto a lo desconocido. Pero piensa, ¿te va a llevar a algún sitio quedarte ahí sin hacer nada? El miedo a cometer errores Todos cometemos errores, somos seres humanos, los errores nos enseñan muchas cosas y, al contrario de lo que piensas, lo malo no es cometer un error, sino lo que haces para remediarlo. Así que no te preocupes tanto por cometer errores, que para casi todo hay solución y que a base de errores se aprende. El miedo al éxito Mucha gente teme a las supuestas consecuencias negativas del éxito, los sacrificios que en teoría te va a conllevar. Te convertirás en alguien egoísta, materialista, snob. No tendrás tiempo para tus seres queridos y mucho menos para ti mismo. Pero ¿sabes qué? Tú tienes mucho más control sobre tu vida del que quieres admitir. Puedes decidir cuáles son tus prioridades y ponerlas en primer lugar. Además, el éxito y el dinero no te van a convertir en una mala persona, si nunca lo has sido. Ya alguna vez platicamos que se dice que el dinero te hace más de lo que ya eres. Así que si eres una buena persona y te gusta ayudar a los demás, el tener más dinero hará que puedas ayudar incluso a más personas. El miedo a tomar una decisión equivocada Para muchas personas, tomar decisiones es un castigo. ¿Quieres estar seguro de que sea la decisión correcta? La mejor. No quieres cometer un error del que te arrepientas toda la vida, ¿verdad? Te equivocas. No necesitas la decisión perfecta, sino una lo suficientemente buena que se ajuste a tus valores y necesidades. Además, la mayor parte de las decisiones, sobre todo las relacionadas con tu carrera profesional, no son de por vida. En la mayoría de los casos puedes cambiar de opinión. Y como mencionamos antes, lo que realmente importa es lo que hagas con las consecuencias de tus decisiones. Miedo al fracaso ¿Y qué pasa si fracasas? Aprenderás la lección y no cometerás los mismos errores la siguiente vez. Hasta las personas con más éxito han fracasado alguna vez. Así es la vida. Así que simplemente ten en cuenta que el fracaso no es malo. Es un paso más hacia el éxito. Otro es el miedo a no estar a la altura. Te asustan las altas responsabilidades, las expectativas, el no ser capaz de hacerlo tan bien como deberías, no triunfar en todo lo que hagas. Si has sido elegido para un puesto de responsabilidad, es porque te lo mereces. ¿Por qué vales para ello? ¿O tú crees que te lo habrían ofrecido si no fueras capaz de hacerlo? Todo el mundo ha tenido un miedo en uno u otro momento de su vida y es normal. Lo que es importante es identificar claramente cuál es tu principal miedo, para que puedas racionalizarlo y descubrir cómo puedes sentirte mejor. Por ejemplo, si tienes miedo al fracaso, tener un plan B te hará sentir más seguro. Por otro lado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Considera algunas opciones. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que podría pasar si no fueras lo suficientemente bueno para el trabajo? ¿Te despedirían? ¿Y qué pasaría si te despidieran? ¿Te sentirías fatal, pero supongo que encontrarías otro trabajo? ¿Y qué? Al final de cuentas no pasaría nada. Sobrevivirás. En la mayoría de los casos, este final tan temido no sería tan malo como esperas. Y desde luego, sobrevivirás. Si tienes claro qué es lo que quieres conseguir y tienes una estrategia con objetivos realistas, serás capaz de paso a paso seguir adelante a pesar del miedo. Ni siquiera tienes que superar los miedos. No tienes que vencerlos. Solo tienes que seguir adelante a pesar de ellos. No dejes que tus excusas y miedos te hagan conformarte con menos de lo que quieres. O peor, con algo que ni siquiera quieres. Tienes derecho a disfrutar de tu trabajo y de todas las áreas de tu vida. ¿Te has preguntado? ¿Y tú a qué le tienes miedo? Momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que te pongas en contacto. Puedes utilizar cualquiera de los canales de enlace que tenemos a tu disposición y que ya conoces. La línea telefónica 3122-4200, 3122-4266. La cuenta de correo, zonadecomfort.mx. O a través de redes sociales, mi perfil en Facebook, Adrián Palma Zona 3. Zona 3 Confort Auditivo En el 91.5 FM